¡Wow! ¡Es hermosa! No hay dudas de que lo es. ¡Hola, Maisie! ¡Hola, Lucas! Solo pasaba y pensé en saludar. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Con permiso, señora telaraña. ¿Una telaraña? Eres una araña. Y nunca hiciste una cosa así. Es verdad. Pero... creo que puedo hacerlo. Hora de hacer la telaraña perfecta. Haré una telaraña con tela de mi trasero. Se verá genial. Bueno, eso espero. ¿La tela sale de tu trasero? Sí. Claro que sí. ¡Terminé! ¿Qué te parece? Impresionante. Hiciste un gran trabajo al hacer esa cosa. ¡Oye, Lucas! ¿Qué es esa cosa? Es de Lucas. Es... una cosa. Es mi telaraña. Vi telarañas antes, pero no lucían de esa forma. Puede ser que esto no sea lo tuyo, Lucas. Pero... soy una araña. Y eso hacen las arañas. Ah... bueno, claro. Lo que digas. Bueno, creo que es... linda. Solo le falta una cosita extra más. Regreso enseguida. ¿Qué les parece ahora? No, no, no. No, no.